La paz se escribe con empleo, formación y oportunidades. Esta semana, en el Ministerio del Trabajo, hemos venido avanzando en los siguientes programas. La ministra del Trabajo, Clara López, anunció que el Gobierno Nacional presentará una propuesta de salario mínimo a los representantes de las centrales obreras y a los empresarios, con el propósito de buscar la concertación entre las partes. Como determinante y estratégico para la terminación del conflicto armado, calificó la ministra del Trabajo, Clara López, la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la vía rápida conocida como Fast Track, para viabilizar a través de leyes el Acuerdo Final de Paz. En Cartagena se instaló la segunda Mesa Regional de Economía Social y Solidaria, que cubre a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar, para articular esfuerzos y generar las condiciones que impulsen la economía del sector solidario. Para sacar adelante estos proyectos del desarrollo rural integral, están a la primera orden del día en las zonas rurales del departamento y de todo el país, con motivo de la firma del proceso de paz. La ministra López dio apertura a la nueva Dirección Territorial del Atlántico, la cual cuenta con 473 metros cuadrados y beneficiará en este departamento a más de 60 empleados, entre funcionarios de Barranquilla y las inspecciones de trabajo de Sabana Larga, Baranoa y Campo de la Cruz. También inauguró la sede territorial del Cesar, ubicada en el centro de Valledupar, y que atenderá a 700 ciudadanos al mes. La ministra López explicó a las centrales sindicales del país el proyecto de modernización integral que hoy adelanta la cartera laboral, el cual incluye no solamente la planta física, sino también aspectos misionales en todo el país. Cerca de 300 personas víctimas del conflicto armado, participantes del programa Escalando Sueños II del Ministerio del Trabajo, se proyectan ahora como nuevos empresarios, luego de concluir su preparación en el Centro de Innovación para la Industria y la Moda, Escuela Arturo Tejada. El viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía, presidió el último Consejo Directivo Nacional del SENA, en el que los consejeros aprobaron el proyecto por el cual se adopta la política de atención con enfoque diferencial, dirigida a poblaciones en condición de vulnerabilidad. La cartera laboral y el sector comercio se aliaron para erradicar el trabajo infantil en época decembrina. También participaron representantes de la Policía Metropolitana, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fenalco Bogotá-Cundinamarca y las Secretarías de Integración Social y de Gobierno del Distrito. El Ministerio del Trabajo apoya a la gente defendiendo sus derechos laborales. Ministerio del Trabajo. Trabajando para vivir en paz.